... Continuando con la lista de oradores, le damos el turno al diputado Omar Lafluf. Gracias, Presidente. Primero que nada, quiero decir, Presidente, que el tema es por demás serio y merece por parte del Parlamento Nacional el respeto en el tratamiento del tema. ¿Por qué? Porque no es bueno las risotadas y las risas, los chistes los podemos hacer el día que estemos nosotros solos, pero ahí arriba está la gente que va a tener que volver a su casa y la familia le va a preguntar por esta sesión. Y lo que le van a decir es que hubo un gran debate por lo que pasaba hace 15 años, 20 años con el Partido Colorado, el Partido Nacional de Gobierno, y la familia le va a decir, pero ¿cómo solucionamos el problema de ahora? Ah, no, de eso no se habló. Entonces, creo que este es un tema demasiado serio para abordarlo con la seriedad que tiene. Y lo primero que quiero decir es que nosotros, la bancada de diputados del Partido Nacional, vinimos a esta sesión y escuchamos el planteo del diputado Varela, se dio a entender que se va a formar una tripartita, que se va a empezar a dialogar, a hablar, para ver cómo se suspenden los cierres. Nosotros queremos que quede claro que venimos hoy aquí a que todas las sucursales del Banco de la República del país sigan funcionando exactamente igual a como funcionaban a partir de que cerraron parcialmente la primer sucursal en el territorio nacional. Esa es la idea que traemos y a eso venimos a discutir. Por otro lado, Presidente, quiero decir que yo soy un gran defensor de las empresas públicas. Nadie me va a poder enrostrar que yo no quiero la empresa pública. Y lo he demostrado toda mi vida. Hice campaña a favor de las empresas públicas, pero empresas públicas funcionando bien y bien gestionadas. No para perder 630 millones con ANCAP o millones con PLUNA o millones con el FONDES y después ver dónde se hacen los recortes de vintenes para la población. Porque hoy, en el inicio de la sesión, en la media hora previa, hablé del cierre del juzgado de paz en San Javier. Porque no se le puede pagar 12 mil pesos de alquiler a la casa de la funcionaria. Eso es una cachetada a la población. Y cuando se dice que se cierran las sucursales parcialmente para racionalizar los recursos, no lo puedo aceptar. Menos después del planteo del diputado Núñez de los millones de dólares que ganó el Banco República. Es increíble que con los millones que se ganaron se cierren las sucursales para racionalizar y gastar en menos 10 pesos. Por otro lado, yo tengo derecho a hablar de mi departamento, pero del país de mi departamento, porque ya no queda más nada para cerrar. Cerraron el juzgado de paz Arandí y Navarro. Un pueblo costaba dos reales ese juzgado. Por lo menos la gente nacía en el pueblo. Y los que se morían los enterraban ahí también y daba la partida de defunción. Cerraron parcialmente Berlín y San Javier. Que hoy lo dije, tanto que le hacemos homenaje a Rolik. Hagámosle ese el homenaje manteniendo al pueblo vivo con los servicios que la población precisa. Ese es un buen homenaje. Hoy se cerró el juzgado de paz en San Javier. Entonces, ¿a quién van a convencer? La gente no entiende. Como no entendió cuando los 632 millones de dólares para ANCAP que se votó un primero de enero acá. Cuando el diputado Asti decía el resultado fiscal es cero. Pero a la gente, ¿qué le importa el resultado fiscal? El tema fue que salieron 630 millones que ANCAP le debía al Ministerio de Economía y no se los pagó. Pero esto no es un hecho aislado. Esta es una política de país. Y es una política del país. Porque en estos 13 años de gobierno del Frente Amplio no hubo otra etapa del país donde se extranjerizara más la tierra. Donde se concentrara más la riqueza. Y donde se concentrara más la producción. Ustedes me han escuchado decir acá que la industria frigorífica está en manos de 4 multinacionales. Que toda la producción agrícola del país está en manos de 8 o 10 consorcios multinacionales. Que la forestación está en manos de 2 multinacionales. La lechería está en el 85%, gracias a Dios, por ahora en una cooperativa que es Coraprole. Y el resto de las empresas chicas se están fundiendo. Y el arroz se salva un poco que son un poco más de productores uruguayos. Esa es la realidad del país. Y el Banco República sale a competir con la banca privada. Y debe estar bien. Porque han hablado loas de esa competencia con la banca privada. Entonces, por eso, el Banco República, cuando se dicen los números del 90-91. Y se comparan con los actuales. Se olvida decir que hubieron 10 años de un impacto económico. Especialmente agropecuario. Tremendo. ¿Saben cuántos deudores agropecuarios tiene el Banco de la República? La República tiene 6.125 deudores agropecuarios. De esos 6.000 y pico, el 80% de esos 6.000, 5.128 para ser más exactos, le debían al Banco de la República, octubre del 2016, 132 millones de dólares. Y 740 productores, le debían 860 millones de dólares. ¿Por qué? Y porque el Banco Portal de Competir apostó a eso. A los grandes emprendimientos. Y ahí está UAG con 150.000 hectáreas. Asistida por el Banco y ahora le debe 28 millones de dólares. Y ahí apareció Frippur, con 38 millones de dólares de deuda y con una garantía de una casa en punta carretas. Que creo que no está nombre de ellos tampoco. Esa fue la política que se armó acá. Entonces, como ahora hay que ver cómo se achica, se corta siempre la piola por el lado más fino. Porque también hay que decir todo. Lo dijo el Ministro de Economía y Finanzas en la Comisión de Presupuestos y lo dijo después el Vice Ministro. Y yo tengo el pedido de informe que me contestó el Ministerio de Economía. Donde el mayor ingreso y donde hay menos morosidad es en el IRPF y en el IVA. Y está clavado. ¿Saben cuánto se debe de IRAE en este país? ¿Cuál es la morosidad del IRAE? Casi 500 millones de dólares. Y la evasión del IRAE no la hace una despensa. ¿Por qué digo esto? Porque esto es mucho más complejo que estar discutiendo solamente si reabrimos las sucursales que se deben abrir es mucho más grande. Porque es una política que definió el país seguir. Y en ese camino es que vamos. El tema, cuando se dice y nos han cascado, nos han cascado y alguien habló del clientelismo político de los gobiernos nuestros. Yo repito lo que dijo Gonzalo Mujica. No lo dije yo. Hablando del Fondes. Cuando dijo... Yo pensé que cuando nos enojamos con los gobiernos anteriores que le daban crédito en el Banco República era porque estaban maldados. Ahora me entero que es porque no eran amigos nuestros. Lo dijo Gonzalo Mujica. No lo dije yo. Entonces vamos a hablar claro. Y acá tenemos que encontrar una solución a esto para la gente y para la población. Yo no quiero volver para atrás. Pero lo que han dicho acá, cuando se cierran esas sucursales parcialmente y apelo a los que tienen algunos años más, como yo tengo, y que son del interior, cuando iban los productores al Banco de la República en su sucursal, de su pueblo, hablar con el gerente, que el gerente sabía lo que hacía, producía la dificultad que tenía para mandar a estudiar a sus hijos, cómo vivía su familia, y le presentaba el pedido del crédito para plantar. El gerente mandaba para Montevideo la carpeta. La carpeta la estudiaban los técnicos en Montevideo, que es lo mismo que van a hacer ahora. La carpeta volvía después de demorar dos meses, sobre la fecha de siembra o pasada la fecha de siembra. Y el gerente le decía, vos sabés, gringo, que vos pediste 10.000 litros de gasoil, te dieron 6. Pediste de 1.000 kilos fertilizantes, te dieron 500. Pediste 3.000 kilos de semillas, te dan 2.000. ¿Por qué? Porque no tenés garantías. Y el tipo no sabía qué hacer, lo único que sabía era plantar y plantaba, y le iba para el diablo. No cometamos otra vez el error. Las sucursales del Banco de la República del Interior tienen que estar, y la población tiene que ir y hablar con el gerente y plantearle su problema. Porque es así. Y no nos van a poder convencer de que ese ahorro es necesario. No, señor. De ninguna manera. Negociemos otras cosas. Ya que negociamos tanto con UPM, negociamos que UPM pague los sueldos por el Banco de la República, por lo menos. Porque después de huracan en Río Negro, la mayoría se pagaba en el BBV y en el Scotia. Y después no entremos en esa discusión con la banca privada. Porque ahora la rentabilidad es lo que marca si un banco anda o no anda. Ese es el Scotian, que yo les pregunté por qué se van de Río Negro. No nos da ganancia. No nos da la ganancia que nosotros queremos. Entonces, presidente, dejémonos de darle tanta vuelta a la cosa. Busquemos una solución que sirva. Estamos dispuestos a acompañar la medida que haya que acompañar. Pero sigamos manteniendo el Banco de la República en las condiciones que tiene que estar. El banco tiene que ser, seguir siendo el Banco País, el Banco Desarrollo, sin sacrificar nada y compitiendo como banco, y lo puede hacer. Porque el banco es el que está al lado de todos y yo soy el primer consciente de la cantidad de proyectos que el banco apoya en la competencia, en el ranking de los proyectos. Cuando gana un proyecto, una postulación, en las ideas de proyectos, le dan una tasa diferencial y eso ha ayudado al país. Pero no lo tranquemos, no lo volvamos para atrás. Y voy a terminar con una frase que decía un vecino en la casa de mis padres, un hombre mayor, que decían, si se están hablando, a ver si hay vida en Marte. Y el vecino, don Julio Creci, decía, averigüen si hay una sucursal del Banco República. Si hay una sucursal del Banco República en Marte, hay vida. Gracias, presidente.